¿Te sigues viendo bien, Esponjita? Y la escuela de botas está a la vuelta de la esquina. ¡Póngase cubierto! Los adolescentes salieron de la escuela y nos están arrojando globos llenos de... ¡Salsa de tomate! ¡Sálvate, chico! ¡Porque yo estoy perdido! ¡Te atrapé! ¡Espera! ¡No me ensucies, por favor! ¡No lo hagas! ¡Hoy es el día de la foto! ¡Por favor! ¡Oh, foto, ¿eh? Bueno, déjame ayudarte con tu maquillaje. Bueno, no estoy seguro de cómo lo hice. ¡No puede ser! Volví a fallar. Y ahora, como precaución extra para seguir viéndome brillante y nuevo... ¡Ninguna mugre puede penetrar el lustroso brillo de Lustro Esponja! ¡Ahí está! ¡Tan cerca y aún sigo tan brillante! ¡No! ¡Ja! ¡Oh! ¡Sólo es agua! ¡Estampillas! 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 ¡Oh! ¡Favena! ¡Pegamento! ¡Hola, amigo! ¡Patricio, un poco de privacidad! ¡Oh, lo siento, Bob Esponja! Solo vine a pedir prestado un poco de jalea. ¡Adelante! Pero ahora no tengo tiempo para jugar. Voy retrasado para el día de la foto y no logré llegar a la escuela sin ser cubierto por feos desechos. Si tuviera una barrera para protegerme de la suciedad del mundo exterior. ¡Oh, yo tengo la solución! ¡Oh, yo tengo la solución! He solucionado mis problemas de hambre. ¡Eso es! Este frasco de jalea me aislará de la sucia escoria de fondo de bikini. Si no te importa, Patricia, no tenemos mucho tiempo. Escuela de choferes de la señora Puff. ¡Hola! ¡Ya llegamos! ¿Para qué fue que yo traje esta jalea? ¡Patricio! ¡Ah, sí! ¡Iba a ponerla en este taco de mantequilla de mani! ¡No, no, 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 no! ¡Patricio, no soy malo! ¡Bob Esponja, qué haces en mi taco! ¿Cuál es el problema, Bob Esponja? ¡Patricio, solo quiero tomarme una foto decente hoy! Porque algún día me graduaré de la escuela de choferes y no quiero ser recordado como el sujeto cubierto de mantequilla de maní y corteza de taco. ¡Oh, no! ¡Aquí estamos! Sonría. Y él es el último. Y ahora, una linda sonrisita para la cámara, Bob Esponja. Espere, ¿puedo ir a casa a cambiarme primero? No hay tiempo. Sonría. Deja esa expresión malhumorada. Esto te limpiará. No llores así. Un ganador no llora. Trata de ponerte esto. ¡Eso es! Ahora te ves como un ganador. Bob Esponja, por favor, deja de llorar para que pueda fotografiarte. No se preocupe, señora Puff. Traje una perlita. ¡No quiero! Esto te hará sonreír aunque no lo quieras. ¡Ahora sonríe! Recuerdos cuidadosos. ¡Ahí estoy! Oye, no me veo tan mal después de todo.